En Freak Laboratorio Pensamientos oportunos que te entrega la vida Es una mala habilidad por amor a ella Gastando tu tiempo verás lo que te entrega Finiquitando cada tema, quita el mal al alma con paz Pensamientos oportunos que te entrega la vida Exclama la habilidad por amor a ella Gastando tu tiempo verás lo que te entrega Finiquitando cada tema, quita el mal al alma con paz En el rencor es envidia, hay que darles alegría Humildad bien mantenía, no carece de ella Doble caras, mucha sabrán, sabor a pura mierda Mezclas sin vida, mantengo vivo la pala Sacar la matiz de este mundo color gris Alinear la decisión pa' alcanzar la síntesis Es que soy como el weón de Matrix Fijando blancos pa' no fallar todo lo que rendí Asumí el cargo mientras me lo propuse A mí rendirme jamás ganas sobran por aquí Ratas ordinarias o de ondas curas Ser extraordinarias sin método de conciencia No fluyo por sustancias y mucho menos por dineral En cuantos grupos no me he quedado afuera Y ni siquiera me he quebro chayas Vaya donde vaya no busco rivalidad en mi realidad Pensamientos oportunos que te entrega la vida Exclama la habilidad por amor a ella Gastando tu tiempo verás lo que te entrega Finiquitando cada tema, quita el mal al alma con paz Nunca me creí el líder, solo entrenarme sin dejarme caer A aprender de los peores momentos pa' no fallar de nuevo Desahogándome encontré tantos sentimientos reales Ciegos, cínicos, llenos de ego Mentalizarme pa' no confiar en ellos No tomarnos algo de por gente que considero En este siglo lleno de laberintos y acertijos Siglo de superficiales corazón, por fin vas y gol La confianza se gana de a poco Apoyando al verdadero, desorientando al falso Argumentando lo que considero y quiero Por lo que lucho desde niño Curar aquellas heridas sufridas Posiciones propuestas, pelan pelar Espaldas no te das la savia, da la cara Y relaja, cada palpitar visión que no cambiara Pensamientos oportunos que te entrega la vida Explama la habilidad, por amor a ella Gastando tu tiempo verás lo que te entrega Finiquitando cada tema Quita el mal al alma con paz Pensamientos oportunos que te entrega la vida Explama la habilidad, por amor a ella Gastando tu tiempo verás lo que te entrega Finiquitando cada tema No quita el mal al alma con paz Profundidad de fondo artillando cuadernos No entidades sin sentimiento Acaso miento el quijón no muerto Sigue despertó sintiendo sus remordimientos Como gallo al olvido alivio Tengo al sentirlo Esperanza, vida, valor en la salida Procura olvidar rabias que no valen nada Felicidad es la vida Aunque hayan penas, locura, mi recompensa Junto a sus líricas Se avecinan tormentas Tres quemas, quemas, quemas Dolores de jean, con cebolas rosas Con espinas, muchas lástimas Descuidad, todo mal en esta vida Y habrán demasiadas salidas Con saliva, sonidos que no los cambio Por nada sigo en el caminar Aúlla entrando el mal Congenial, con el que quiera llegar arriba Sin ceguera pa' no cambiar Como persona Freak Laboratorio Freak Laboratorio